Una iniciativa ciudadana con el único fin de colaborar, creo que toda esta situación despertó en nosotros como las ganas de ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados. Estamos también en una situación en la cual todos tenemos más tiempo, entonces surgió la idea de que había muchas iniciativas asociadas con la alimentación y nos indicó que eso ya estaba cubierto. Entonces, bueno, pensamos que por los tiempos que se vienen de invierno, que se iba a necesitar cubrir necesidades de vestimenta, que aparte son insumos que son caros para la gente, en una situación de crisis económica clara. Entonces pensamos, bueno, qué tal si hacemos de nexo entre la gente, que los uruguayos nos caracterizamos por ser solidarios, siempre lo hemos sido. De alguna forma ahora la gente está en su casa, tiene más tiempo, de alguna forma también tiene esas ganas de ayudar y bueno, tenemos nuestros roperos enfrente con mucha ropa que muchas veces la vamos sacando. Y ahora con más tiempo también nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que las vamos guardando, pero nunca las usamos. Entonces, bueno, una forma es, bueno, qué tal si aprovechamos ese tiempo para todos ser útiles, todos aportar y convocarlos a clasificar y separar ropa en buen estado, que podía ser útil para los demás y bueno, donarla a esta causa y bueno, lo que hace a ropa es como un nexo entre esa solidaridad de cada uno desde sus casas que dice, bueno, yo quiero colaborar, que bueno, hay desde ropa de niño, hombre, mujer, adolescente, o sea, tanto vestimenta como calzado, ropa de cama. Ahora es una tarea, me imagino que es una tarea bastante ardua en el sentido de que cuando se arman canastas, si vos pones, por ejemplo, un kilo de azúcar, un kilo de hierro, un paquete de fideos, arroz, a todos les llega lo mismo. Ahora acá tienen que ver qué es lo que necesita cada uno, como dice Lu, personalizarlo un poquito más. ¿Cómo hacen toda esa tarea? Se necesita un orden muy riguroso, como vos decís, no solamente eso, sino que también para entregar la canasta, o sea, le hace a todo el mundo lo mismo, a todo el mundo le sirve y no es personalizado. Acá de alguna forma, sobre todo para llevar orden y para realmente ser algo eficiente, lo que se hace es, desde el momento en que se reciben las donaciones, que se pueden hacer, la gente la lleva a los centros de acopio o se van a buscar a las casas, que fue algo que también hizo que hicieran muchísimo la cantidad de donaciones por toda la gente que, sobre todo al principio, pudieron salir de sus casas. Y después de eso que se recibe, hay un trabajo riguroso de clasificación, primero se descarta lo que no está en buen estado, que por suerte es un porcentaje muy chico, y todo lo demás se clasifica por edad, se clasifica por sexo, entonces están todas las bolsas, niña, 32 buzos, y dentro de cada categoría de edad se clasifica por tipo de prenda. Entonces, eso hace que... ¿Cuántos voluntarios están trabajando en esto? Porque eso es mucho trabajo. No, nunca son suficientes, así que por eso apelamos a ustedes, a todos los que estén viendo esto, y a toda la llegada que tiene el canal, para ayudarnos con eso, porque es una de las patas que estamos necesitando fortalecer, porque hemos tenido una gran respuesta de la gente con las donaciones, llevamos 25.000 comunidades, y vamos por más. ¿Y cuál sería el trabajo que tiene que hacer el voluntario? El voluntario lo que tiene que hacer es, de las bolsas de mercadería que llegan, es clasificarla, como les decía, o sea, tenemos categorías, bebés de 0 a 5, niños de 6 a 13, y después están mayores de cada 12 años, hombre, mujer, y dentro de eso, pantalones, buzos, camperas, entonces es, o sea, está todo hecho en un... Todo ese trabajo se hace en un galpón que nos prestaron, en Marco Bruto, en el 73, que también es un lugar donde se reciben las donaciones, es un galpón súper grande, donde se hace el trabajo cuidando todas las medidas de higiene. Rosario, ¿y en qué condiciones tiene que estar aquella prenda que quiera uno entregar? ¿Cómo tiene que estar? Tiene que estar bien, tiene que estar en buen estado, tiene que estar, tiene que tener los cierres que funcionen, los broches que cierren, o sea, no puede ser esa prenda de que uno a veces, en unos casos, bueno, hay bolsas para donar y uno mete todo lo que tiene que no quiere usar, no, se trata de realmente el fin y el espíritu de la gente cuando arme esa bolsa para donar. Que ya haya una clasificación previa. Tiene que ser una prenda que uno usaría, ¿no? Como partir de esa base, me parece. Que uno usaría para abrigar, ¿no? Hay que pensar mucho en esa que es la necesidad más grande, estamos atendiendo muchísima gente en situación de calle, gente desde merendero, caífes. Esa iba a ser la pregunta, ¿cómo encuentran a los destinatarios? Es un poco por ahí. La idea es llegar a la mayor cantidad, tener la captura mayor posible, estamos abarcando no solamente en Montevideo, sino también en el interior, y estamos atendiendo redes, porque justamente no es cuestión de llevar un camión de ropa a un lugar, y bueno, que se manejen y ver según lo que... No, realmente para que sea eficiente, nosotros hablamos con cada institución, y le decimos, bueno, primero que eso tiene que tener gente para poder entregarlo en el momento, pero le decimos, bueno, a ver, ¿cuántos hombres son? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos bebés? Entonces, en base a eso, demandamos algo que esté ajustado a sus necesidades, para que no sobre ni que falte, para que no sobre nada que le pueda estar faltando a otro, ¿no? Entonces, creo que vemos que es la mejor forma de hacerlo. Bien, y bastante distensa, o sea, la lista de cosas que uno puede entregar, ¿no? Como decías, calzado, ropa, sábanas, de repente mantas, aún acolchado, ¿no? Totalmente, mantas, acolchados, es una cosa que nos pide muchísimo, y no estamos recibiendo tanto, pero bueno, todo es bienvenido, por supuesto, como decíamos, en la medida en que esté en buen estado, y principalmente sea ropa de abrigo para encarar este invierno que se nos pide. En pantalla está saliendo el número de WhatsApp, y también un mail, una dirección de mail, ahí no se puede comunicar cualquiera de los dos lugares, y bueno, no solo de entregar lo que uno quiera entregar de ropa, sino también de ser voluntario. Exactamente, tanto al celular, que es 094-401-310, que en realidad es para WhatsApp, como al mail que es arropa.gui, arroba gmail, ahí se puede comunicar nosotros, primero para donar, los que quieran donar, los que les decía, están esas dos opciones, ir a los centros de acopio, que uno es en la calle Marco Bruto, que les decía, casi Rivera, 1373, y el otro es un container que nos dio un espacio a la gente de Canasta Suí, ahí en Camino de los Ormeros, donde está la sede de Larry Tomás. Entonces, en cualquiera de esos lugares, la gente que esté cerca de ahí, nos viene bárbaro que lo acerquen, y si no, tenemos unas rutas de recolección que les vamos armando con la gente que nos va llamando que no puede salir de sus casas, y nos organizamos para levantar todo. Entonces, eso está por un lado, la gente que quiere donar, por un lado, los voluntarios, que como les decía, más que bienvenidos, o sea, trabajan entre semana, de 9 a 5 de la tarde, y el sábado también. Igual, si hay un grupo grande de gente que quiere colaborar, podemos hacer como horarios extraordinarios también. Y después están también las instituciones, porque nosotros estamos tirando muchísimas líneas, pero las instituciones también, de que estén con esa necesidad, también se pueden contactar con nosotros, para coordinar con ellos la donación. Impegable. Rosario, felicitaciones. La verdad, felicitaciones. Tremendo trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y aparte haciendo también esa investigación, de decir qué se está necesitando en este momento. Bueno, por el lado de las ollas populares, está bastante cubierto, por el lado de las canastas también, de los alimentos que están llegando, y buscar otra opción, por supuesto. Felicitaciones a vos y a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a llegar a la gente. Esto es una movida solidaria que estamos todos remando para el mismo lado. Así que, si todos ponemos una cuota, de nuestra parte, vamos a salir antes. Que así sea. Gracias, Rosario. Abrazo grande. Beso grande. Chao. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Dale. Ya volvemos. Vida mía. Vida mía.